La cadencia de mi lira Que no hay un solo rinconcito en la guajira Que no le arranque un suspiro a una morena Este es el verso que dibuja el sentimiento De un hombre que se ha entregado sin medida A la defensa de los bienes de su tierra Que del mundo es la más bella y si no que me lo digan Porque no hay otra que haya dado tantas notas Que se cantan y se tocan Como aquí en mi querida guajira Yo descubrí en el polen de una flor La huella que dejó un suspiro enamorado Yo descubrí en el espacio de Dios La primera canción de mi pueblo adorado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer pero no lo han logrado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer pero no lo han logrado Y ese soy yo El que hace una canción cuando está enamorado Y ese soy yo Que me sobra valor para cantar llorando Carlos Andrés y John Jairo Los medios Pérez en Barraquilla Y ese es el titular de Iván Y ese soy yo Javier Ospino Canavate, con impulso Yo siempre llevo en mi pecho enamorado El motivo de los sones de mi tierra Donde no existe la traición y el desengaño Porque soy una canción en hora buena Y mi poema reflejó de luna llena En la imagen clara de un retrato hablado Me identifico con las aves de la sierra Las costumbres de mi tierra No hay quien diga lo contrario Porque soy hecho con un pedazo de verso Yo nací de un primer beso Porque yo soy el mayor de mis hermanos Yo descubrí en el polen de una flor La huella que dejó un suspiro enamorado Yo descubrí en el espacio de Dios La primera canción de mi pueblo adorado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer pero no lo han logrado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer pero no lo han logrado Y ese soy yo El que hace una canción cuando está enamorado Y ese soy yo Que me sobra valor para cantar llorando Y ese soy yo Y ese soy yo Y ese soy yo En mi tierra yo Mi guajira yo Y ese soy yo